muy buenas amigos como estáis soy cancer estamos de vuelta en background story habíamos salido por fin al exterior y no hay nada por ahí hemos regresado a la parte de la ciudad que ya habíamos visitado pero por otro lado me da que aquí estará una puerta que estuviera cerrada antes no vamos a estar al otro lado del río coño puedo ir a los soldados por lo que veo ya funciona la piedra que hay en el medio eso significa que ese puto se va a subir ahora para venir podría ser un buen momento para estrenar la ballesta pero también tenemos aquí al lado a un menda entonces igual le despacho directamente que tiene lanza no hay que despistar se como veis vamos derechos a la acción no necesito vida me hay que estar espabilado boom ah claro que eso es en proporción del daño que me han hecho hasta ahora y ahora mismo no me falta vida pero vamos a sacar la ballestita que tarde o temprano hay que ir sacando no sé habrá que sacarle un break art o algo habrá que matar cosas no voy a hacer nada de daño pero no le voy a hacer nada de daño encima lleva el heracles seré capaz de meterle un combo esto requiere mucha concentración ¿Veis? en cuanto hablo a la mierda ya le daría con la espada bueno con el espadón pero y lo que mola a Lekai lo estará flipando bueno es hora de cambiar de arma y de meterse un verabulbo o algo si ha divertido mientras duro vamos a meternos algo que nos baje un poco el riesgo con una raíz valdrá y nos liamos a hostias cabrón ha sido muy rápido iba a decir que no caiga pues cayó no te preocupes que volverás a caer joder que duro tiene el brazo no se lo he conseguido dañar vale pues hombre yo iba a haber explorado mira aquí es donde murió el tipo al que estaba interrogando el padre Grison y luego aquí es donde hablo con con Kildestern y con Samantha vamos a seguir por aquí porque parece que es donde comunican las dos salas esto está cerrado está cerrado con el Rudinverse es decir es una zona de nuevo juego plus por ahí es por donde hemos venido y en esta parte que está tan jodida por el terremoto imagino que será por el terremoto es por donde podemos proseguir parece que aquí esta parte de la ciudad está hecha un asco Sidney le dijo a al otro que iba a hablar con Kildestern aquí está al menos Samantha podemos pasar por aquí ¿qué has encontrado? antiguas letras kildeanas están muy desgastadas casi ilegibles ¿algo útil? creo que no aunque aunque los grabados son particularmente profundos en ciertos sitios son muy encantadores ¿qué significan? hay más aquí y allí antiguo kildeano del tiempo de Mullencamp ah realmente estas escrituras esto fue escrito antes del nacimiento de Saniokus una época en la que los hechiceros eran tan comunes como los mercenarios ¿qué pasa? ¿el cardenal impedirá que el legado de Mullencamp los grimorios caiga en las manos equivocadas ¿verdad? por supuesto mi amor ceder su poder a un fanático como Sidney sería una locura me temo que ya tenga el gran grimorio ¿qué piensas tú? no lo sé pero seguramente no estaríamos aquí charlando tan agradablemente si lo tuviera el gran grimorio el código definitivo de la hechicería solo es un libro un pacto y aún así es el motor primario la maquinaria misma de la vida y si tuvieras ese libro Sidney no sabrías lo que hacer con tal poder entonces dime por favor ¿por qué propósito has estado en alianza con el duque todos estos años? ¿buscas controlar a los hombres? no controlar al propio dios oh por favor distorsionar las mentes de los hombres y pastorear a las masas siempre ha sido el dominio de tu iglesia atraes a las ovejas con milagros vacíos y un dios muerto o quizá tú también seas una oveja Samantha un pobre corderito balando por tu fe como si fuera leche de amapola pero marca bien a tu salvador porque él es uno de los demonios que tanto temes Samantha guarda silencio una fe más dulce aún es ese elixir llamado amor ten cuidado Samantha no dejes que llegue hasta ti ah verdaderamente la mano del propio cardenal tu voluntad es fuerte Guildenstern no eres el único pastor aquí Sidney oh hostia vigila tu pellejo no sea que te lo arrebaten es inútil debemos darnos prisa demonio corre Sidney corre al final serás nuestro el gran grimorio pues ¿cuánto salseo? esta puerta no se abre desde este lado esta es la puerta esta no se va a abrir tampoco Sidney se ha metido por dentro de la pared no se si de esta o de aquella menos mal porque si se hubiera dado la vuelta por la calle me hubiera encontrado allí y los otros se han ido por ahí abajo pero no puedo seguirles esto lleva llega hasta arriba del todo me imagino llega lo bastante alto como para que no llegue yo vale en tal caso tendremos que encontrar una ruta alternativa lo más probable es que ¡ohí va! es que haya en alguno de los mapas anteriores una puerta que se abra con uno de los sellos que he conseguido abajo vaya hombre que hostia debería pillarme un chain que no dependa de mi que puedo tirar tengo muchos chain sleeves no lo de tener que seleccionar dos veces me perturba y me confunde quiero seleccionar un chain que no sea el Raging A que ahora mismo no me vale para nada el Temper me puede ser útil por el momento si me permite meter daño aunque no esté ahora mismo en peleas en las que vaya a perder demasiada vida francamente estando por las calles me voy a mantener sanote entonces bueno por aquí no se puede seguir yo creo que vamos a tener que volver no va a ser demasiado complicado vale no hace falta volver volverse loco buscando por la sencilla razón de que tenemos mapa y tenemos un mapa bastante bueno espérate entonces en esta zona no había nada más pero tenemos salida al Sanctum y a las murallas oeste el taller creo que vale la pena visitarlo aunque no se podía trabajar mucho en materiales creo que bronce y hierro si se puede y es la mayoría de lo que tengo pero espérate antes de ir necesito ver más de aquí nada esto es por donde hemos venido claro de las minas abandonadas no nos dejamos nada la llave de plata que no la tenemos esto es retrocediendo vale efectivamente recorremos hasta la última sala espera entraba y salía a es decir entraba y salía a la misma zona no de la muralla oeste al centro de la ciudad oeste pues si que da un buena una gran vuelta para tan poco cambio que hace porque la muralla y el centro de la ciudad como sabemos ya comunican directamente desde aquí o sea que es un rodeo grandote en el sanctum esto está cerrado con un pestillo o sea que no se abre desde este lado esto va a las catacumbas en las catacumbas está la salida al sanctum y esto es en el vaya vaya pues ahora mismo la verdad es que fíjate justo digo hombre el mapa nos guiará pues no estoy viendo en el mapa nada que me guíe no sé hacia donde ir ahora mismo vamos a ir al taller a ver si ocurre algo de camino algo ocurrió me podría haber metido un prostasia para acelerar un poquito estas peleitas espérate nos juntamos un poco más a ver si hay ah no los puedo pillar a los dos juntos bueno pillaré a uno de ellos quería pillarles a los dos pero no se han pegado tanto hostia puta al pozo creo que el otro está un poco alarmado hace bien mantengo la distancia que no me entre a rango sabes ay que puto me alcanzó a ver a donde crees que vas tú ahora crees que te voy a dejar retroceder venga hermoso un buckler de madera no parece que haya nadie más por aquí esto no es una puerta de verdad bien uff joder hay mucha peña eh pupita y otra vez oh 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 alguien más tiene heracles recordad si alguien usa heracles y se vuelve muy duro se le mete un degenerate y aparte de debilitarle le cancelas el oracles vale porque no puedes tener dos bonificadores iguales sobre dos bonificadores sobre el mismo atributo entonces el último cancela el anterior lo vimos cuando utilicé la defensa mágica en el combate contra el elemental de fuego al tirar el afinidad de agua a la armadura le quité el prostasia o al quitar la afinidad no al arma al arma le metí la afinidad fíjate de cuatro espadazos lo he matado vamos a organizar el inventario vamos a tirar estos otros knuckles de bronce por ejemplo y me llevo esto aquí había un panel de curación ¿verdad? oh yeah y me quita el riesgo da buten vale pues me voy a entrar en el taller y vamos a cacharrear un poquito y a recuperar mi maldita lanza ahora que lo pienso no aquí no bueno acceder al container pues siempre es lento pero en fin quizá debería haber accedido después de mezclar cosas pero bueno ya lo haremos en su caso lanza lanza pero esto son hojas yo necesito un arma pero no hay un arma combiné acaso la lanza con algo o la desmonté no puede ser estoy bastante convencido de que no desmonté la lanza pero la combiné sin querer con algo voy a llevarme un par de mangos de lanza para montar una nueva pero me extraña y me perturba partes iguales sacamos esto no quiero tocar nada más por el momento a lo mejor vuelvo a acceder al contenedor después de lo diré después de trastear con el equipo y mezclar cosas y tal a lo mejor decido pues deshacerme si combino armas me desharé de los mangos cosas así y en ese caso bueno pues a ver tampoco tengo por qué dejar la carga si no tengo nada importante o interesante que decir cosa que no es muy rara porque he dormido muy poco últimamente entonces vamos a ver lo primero de todo setup hay que reparar cosas bueno le vamos a reparar a todo que eso nos lo hace automáticamente assemble weapons ninguna de estas bueno esta noza tiene tres a dragones esta debía ser la que debíamos de tener me imagino yo no sé a lo mejor la combine con algo podéis ver el capítulo que fuera para ver donde la cagué exactamente entonces tenemos un par de lanzas son de hierro y de bronce creo que las podía combinar ahí está en una de agane en cuyo caso no la puedo volver a combinar en otra cosa lo bueno es que gana fuerza gana un pelín de magia gana un pelín de agilidad no pierde en los tres de afinidad dragón que tiene sigue siendo muy física creo que lo voy a hacer ¿sabéis para qué? para no combinarla con otra cosa por error la dejo en agane y ya no hay posibilidad de que la cague y la mezcle con otra con otro arma no tengo muchas cosas así que no creo que pueda hacer mucha combinación de armas vale aquí principalmente esto se combina en un bastón aquí principalmente quiero deshacerme de escudos y de armaduras el target y el quad no creo que se combinen de forma que me merezca la pena se hace un circle shield hostia pues esto sí que es bueno en afinidades no es que tenga muchas gana un pelín de tierra y agua gana mucha resistencia piercing venga vamos a combinarlo ahora tenemos un escudo circular y en armaduras pues vamos a reducir la cantidad de mierda que llevamos encima esto no es muy valioso combinarlo vamos a ir mezclando a ir probando cosas una greba ligera esto pierde un poco imagino que combinar piezas de distintos tipos de ropa normalmente no valdrá mucho la pena no es como hay menos partes aprovechables hostia el ring mail es muy bueno como para echarlo a perder quiz es el otro tipo de bota que ya teníamos si combino este con el quiz de hecho me doy unos knuckles el spange helm esto me daría uno de agane me parece que valga mucho la pena un bone helm es un downgrade con el ring sleeve un chain coiff lo mantiene más o menos al nivel pierde un poco de dp no pierde afinidades resistencia a edge no creo que merezca la pena eso con el ring sleeve y con los knuckles un bone helm eso sí que no vale la pena por lo que parece esto se haría de bronce esto se haría de bronce unos ring leggings de momento la verdad es que no parece que tenga mucha variedad puedo hacer el spange helm de agane es lo que habíamos visto antes pero para qué en este caso no me compensa simplemente me impedirá utilizarlo en el futuro chain sleeve esto mira es una mejora combino la manga de anillas con los knuckles y me hago la manga de de malla venga para adentro ahora si me puedo hacer algo para la otra mano ah no la otra mano tenía la manga de anillas de de agane bueno voy a combinar piezas de bronce así un poco a lo loco me reduciré inventario mira un guantelete es un poco superior a a las otras piezas a ver el guantelete con qué lo puedo combinar mira con esto me haría el guantelete a gane la mejora ya aquí empieza a ser un poco más sustancial a físico aumenta mucho no aumenta desde aquí aumenta un poco desde aquí las defensas de abajo a la derecha sí que aumentan sustancialmente esto hay que tenerlo en cuenta aguantarte con la con nuestra pero vamos a probar otra manga de anillas manga de anillas como compara con el guantelete es peor es que si puedo por así decirlo subirlo de nivel antes de combinarlo con lo otro eso que me llevo pero no parece que sean muy compatibles estas piezas lo combinamos llevamos ahí todo vestido de agane defensa física fuerte venga voy a hacerlo total seguimos reduciendo un poquito el inventario creo que tenía un par de botitas por aquí aunque sean cosas que no necesariamente voy a usar y que seguramente no usaré el mero hecho de liberar el espacio de inventario ya me vale la pena el poquito tiempo que me va a llevar esto es un spangehelm esto es una mejora mínima muy mínima pero es un hueco más de inventario si combino estos dos me hago el de agane pierdo aquí estas afinidades pero bueno que ya hemos dicho esto no es para optimizar no me interesa demasiado hacerlo ahora mismo esto no vale la pena vale pues esto se quedará así vamos a equiparnos vamos a ver el escudo nuevo esto ya parece un escudo verdad no hubiera puñetazos ahora bueno me podría haber equipado el arma sin más me habría desequipado el el escudo automáticamente vamos a poneros el otro guantelete de abuten me voy a cambiar las sandalias ya que por aquí solo tenemos soldados y tal no nos van a hacer ataques mágicos nos vamos a poner el las defensas de metal y no he montado una lanza el especulum pole o el buden pole esta me gusta más tiene hueco para una gema esta da un poquito de todo y impacto sobre todo ya vimos que ahora es valioso el jaspe de undina que aumenta el agua reduce un poco el fuego salamán de rubie es lo contrario la reina blanca evitar el namnes y el mana breaker probabilidad de evitar ataques mágicos no nos importa mucho contra dragones ya vimos que el arma de aliento no es un ataque mágico como no tengo idea de cuál es el próximo dragón que me enfrentaré creo que le voy a poner simplemente la brave heart para poder golpear en el cuello con más facilidad e iríamos tirando dadme un nombre para para la lanza hombre la opción fácil es dragon slayer sabes pero se lo voy a poner en plan praise holder pero si se os ocurre algo guay que ponerle nombre a la lanza espera valentín me dijo siegfried seguro que ha tenido un momento de gritarle de gritarle a la pantalla o que ya estaba escribiendo en el chat el comentario pues venga siegfried porque veo wolf ya es la gema pues ya estaría en el escudo ahora que lo pienso a lo mejor podemos meter una gema yes que llevábamos la otra llevábamos precisamente creo la oh pues aquí sí que vale la pena meter el mana breaker o incluso la white queen no el mana breaker que bueno venga para adentro pues ya solo con esto me parece que ha sido fructífera la la visita al voy a dejar algunos mangos creo yo voy a dejar algunos mangos para cuando nos encontremos más armas poderlas desmontar y llevarnos todo lo que sea no quiero tener que tirar piezas si no es necesario así que almacenemos alguna que otra cosita de estas no voy a guardar podría guardar el stinger ya que de momento si el de momento no la voy a usar para nada porque estoy usando para bestias el trunch no se me ocurre que otro uso podría tener de momento el wooden pole ah pues no llevaba tanto creí que llevaba alguna cosa más este segundo bucle podría haber visto que cosas tiene bueno tampoco voy a encontrar tantos escudos y nada objetos pues hemos dejado poquita cosa la verdad hemos dejado poquita cosa vale ahora pues viene la movida me tengo que acordar de a donde hostias hay que ir voy a guardar aquí siempre me gusta ir guardando en dos huecos distintos así si pasa cualquier catástrofe pues pierdo el menor progreso posible podría usar los save states sería inteligente pero paso así la experiencia es más genuina de playstation el otro día aprendí una cosa loquísima de por qué los gráficos se ven peor en emulador que como lo recordamos de los juegos como pasan cosas como veis el cuerpo de Ashley que hace cosas raras el hombro por ejemplo hace un pico raro tal y es que muchos de estos juegos se diseñaron bueno todos estos juegos se diseñaron con las pantallas de televisión antiguas en mente entonces la inmensa mayoría de los gráficos que vemos ahora en emulados hay full hd 4k son peores de lo que eran porque las pantallas antiguas al difuminarlos ligeramente los mejoraban considerablemente al ojo vale y yo a donde coño tiro ahora en serio que no tengo ni idea de por donde puedo ir vamos a ver eso es por donde hemos venido ahora por las minas abandonadas eso indica que sale a un sitio misterioso pero estaba cerrado voy a ver si no se voy a intentar yo que se a lo mejor hostia a lo mejor puedo abrir no no debería poderlo abrir con el x hijo de puta no debería poderlo abrir en teoría con con el hechizo de eureka porque eso se supone que es para cofres pero bueno yo lo voy a intentar me equivoqué no debería haberlo hecho porque estoy curado hey como es que ahora le meto tan poco le ha entrado el efecto del heracles o que espérate que le engancho ay no creí que le enganchaba al otro pues si le ha entrado el heracles se lo voy a quitar así de sencillo voy a meter un prostasia yo y y acabamos rápido con esta mierda no esto no hombre aquí veremos ahora quien le hace cero de daño a quien cabrón venga el que sigue a ver el snake venom por alekai es más me lo voy a equipar no necesito ganar vida de momento tampoco voy a necesitar el veneno por lo que parece hostia estoy estoy torpe aquí ha molado no vas a ver el efecto del veneno pero eh aquí ha molado eh no venga opa he dropeado he dejado caer ese el guante porque me he equivocado con los botones vale pero lo que no he hecho ha sido caerme al río oye una de dos estoy orgulloso de mi mismo solo he quedado en ridículo por una cosa de nada por ahí no puedo por aquí tengo que ir a ver si ahora si que está abierto que hay soldados por aquí como veis el veneno mete ay que hijo de puta le está curando el veneno como veis el veneno no es que meta dos hombre ya siete es una cantidad de daño también es cierto que es mucho más útil el veneno en primer lugar en combates grandes aunque la mayoría de enemigos grandes pues tendrán resistencia al veneno me imagino pero luego pues también es muy útil cuando no eres tan bueno con los combos si se te dan muy bien los combos realmente das muy poco margen de tiempo para que el veneno surta efecto abre la puerta no se abre pone ven aquí cabrón hostia le doy a través de la puerta ven aquí no ah que bueno la verdad es que no me acordaba de si funcionaría o no encantador no en sorcerer unlock solo funciona en en cofres efectivamente aquí dice que no hay un objetivo en el rango analize anda mira ya ahora le tenemos en el bestiario o algo bueno pues efectivamente no podemos ir por aquí pero si que veo que hay una puerta ahí arriba lo veis en el mapa veis que hay un puntito blanco entonces tiene que haber un acceso desde alguna puertecita que creo que va a estar en esta sala de aquí efectivamente vaya 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 mira de que manera te enseñan a que seas un poco aguililla vamos a hacer una cosita rápida que se curan más rápido los PMs que los que los puntos de Vidar y aquí será donde estaban reunidos justo aquí es donde Hardin habló con Sidney la última vez que lo vimos a través de de Merlows estaban aquí haciendo sus historias y Sidney salió por este lado creo o salió no salió por atrás claro para ir a a por el otro interesante joder si hubiera sabido los otros que lo tenían tan cerca aquí te tengo cabrón vaya hombre lo has intentado bueno pues esta puerta tiene pinta de que es que no se puede abrir debe estar el óxido ultra corroído ya en la piedra sabes pero esta si que se abre y nos adentramos de nuevo en las profundidades porque está visto que somos alergiquísimos a la luz del sol suben las campanas indicando el inexorable paso de otra hora oh shit aquí estamos en la undercity oeste la ciudad subterránea no os preocupéis por esto que no es por nada no no es por nada en concreto no solo estoy sacando porque me gusta el brillo de la plata a la luz de de las habitaciones azules no es que esté todo lleno de zombies ni nada bueno los zombies van a ser un poco invulnerables al veneno creo pero yo lo he intentado voy a cambiar el chain art voy a ponerme dueling impact no creo raging egg no voy a jugar a a esos daños me voy a poner esto de momento para poder hacer cosas así y no arrepentirme inmediatamente en ese sentido si que podría ponerme el raging egg ahora que lo estoy pensando oh bálsamo de o un destilado de de moscas de nieve snowfly no es tanto mosca de nieve como luciérnaga de nieve ya llegaremos a un sitio donde hay uh whistle sting un break art de daga me alejo tanto porque fijaos que pedazo de rango tiene tiene más rango que una ballesta casi bueno esta tiene mucha esquiva pero lo vamos a probar de todos modos vale hambre whistle sting que significa picotazo de silbato o algo así bueno algo así no exactamente eso bueno aquí no me sirve de nada alejarme el que tiene menos rango soy yo joder lo que tengo que hacer es acertar vaya hombre espérate que si que me voy a poner el raging ache ahí me da igual que falle vamos despacio ahora ah quería curarme no ha dado tiempo iba a decir vamos despacio ahora porque el golpe de curación sabéis que hace como un barrido lento y arranca pero no no ha dado tiempo ahora si nuestra daga tiene mucha afinidad a la luz nos permite curarnos creo que por aquí había una sala cerrada con un cofre y que lo que es el mapa per se sigue para la izquierda así que vamos a ir primero por aquí puedo equivocarme vale no es una sala con un cofre pero es una puerta que creo que aún no vamos a poder abrir solo 7 no vale la pena seguir este combo hostia hostia que aquel zombie es mago espérate hay que ir primero a por él joder como es que tienen tanta esquiva los putos zombies ahora no me sirve de nada tendría que haberme curado ahí es interesante que la daga sea tan potente de luz que incluso a los esqueletos les haga mucho daño esto es la llave de plata también efectivamente ya nos cerró una puerta en las minas abandonadas cuando consideramos la llave de plata parece que se nos abrirán bastantes caminos que hay aquí ajá ajá dejo gigante espero que os guste el marisco vamos a sacar el trunch porque este tipo es una bestia literalmente y creo que voy a sacar algún escudete que sea un poco más contra daño contundente por ejemplo uno de los bucklers este tiene afinidades tiene más o menos las mismas afinidades pero bueno este tiene algo de phantom points una cosa que podemos hacer creí que tenía un grimorio para eso se ve que no bueno ya que estoy en este menú hostia que no llevo saca del arma ya que tan feliz sabéis viniendo a la pelea a lo mejor ya lo tengo en enchanter no pero tengo el frost fusion y el pyro guard lo que necesito es todo lo contrario pues nada vamos a sacudirle hostia la boca azul es el punto débil pero no pe no pe no pe vamos mal vamos a tener que jugar a a riesgo vamos a ver si a este si que le afecta el el veneno no obstante si que se lo voy a intentar meter que cabrón esquiva bastante ahí va falle buena vamos a tener que ir a las pinzas a tope no sé si será que lo he ablandado un poco pero de pronto le hacemos dañete lo que me llama la atención es lo de la boca la boca suele ser su punto débil al menos eso es lo que yo recuerdo pero era muy difícil hacerle daño o a lo mejor la boca había que atacarla con daño perforante no estoy seguro el raging ache ha sido una buena idea no está permitido meter un daño consistente incluso cuando fallo aquí todo puedo meter un raging ache y ahora aún más ahí va lento vamos empieza a ser peligroso me va a matar si es un ataque mágico me va a matar de todos modos porque no he acertado él no he acertado el triángulo bueno pues es el primer game over madre mía cargamos desde el container hostia puta menos mal que guarde al salir nos vemos en la undercity de vuelta chicos que tengo que volver a pasar por allí conmigo la no 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 ¡Gracias! 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 No eres pequeño, ¿eh? Llevo el bastón, como veréis ¿Y para qué, Kanth? Os preguntaréis vosotros Primero es para probar Cómo está el tema de resistencias Parece que tiene una resistencia a la magia Importante Es una pena, porque entonces con esto no me va a valer de nada Porque no voy a ser capaz de engancharle más de dos áreas De hecho, bueno, a ver cuál es el daño que le haría, por ejemplo, aquí Nada Dios, son tan grandes las piezas que es difícil saber Dónde habría que centrar el ataque mágico Uh, mira, parece que por aquí Pues no Bueno, fue una idea que creía que merecería la pena explorar Cambiemos de arma El Trunch acabó dando un resultado decente Entonces lo único que tengo que hacer es jugar un poco más inteligente Y ser menos cabestro Me puedo empezar por meter el elixir de reyes Que no me lo he metido al repetir Y me meteré un prostasia Vaya, esta vez me ha dado solo más uno Habréis visto un exploit Puedes técnicamente guardar la partida Meterte esta mierda Y si no te sale lo que quieres, cargar ¿Por qué me he metido aquí? Yo quiero... No, aquí tampoco Prostasia, le puedo meter un degenerate Si me quiero poner culo duro Puede que lo haga, para no aburriros Porque sea un poco más rápido el combate Le bajamos la fuerza Aunque a lo mejor, ahora que lo pienso Bajarle la fuerza No hace más rápido el combate Teniendo en cuenta que me basaba también en parte en el daño Que le podía hacer garantizado por Lo que él me mete Pero en fin Hagamos un combo Dabuten Habéis visto que de pronto le hacía 43 de daño 43 O sea que si le vamos ablandando Le va bajando la defensa conforme le baja la vida Al parecer No le voy a hacer nada Voy a dejar que me golpee Con tanto riesgo Voy a meter un break art Que no le va a acertar Es por bajarme más vida todavía, ¿vale? Y le meto raging eggs Y me olvido Hostia, que poquito Creo que me faltaría más vida Vamos Vamos Ahora la cosa se pone espinosa Porque si me mete Vale, ya lo he matado Es decir, si me mete un Tidal rush como antes Pero me mete crítico Igual me mata Igual Sonidos siniestros Sonidos siniestros Hemos roto la barrera Del millón de puntos Daredevil Porque soy un loco Eh, mira No nos han dado HP más 4 Elixir de reinas Grimory de Sylphie De Luftfusion Este bicho era de De aire O de tierra No sé Yo hubiera supuesto Que era de agua Pero Iba a decir de madera Sangre de dragón Están pudiendo conmigo Vale Vamos a volver a equipar Las soul keys Me ha tirado una G Al de hecho Pero con las soul keys Fuera Ahí estamos Ahí estamos Oh, qué gustazo Eh Me pasearé por aquí Hasta que se me baje Un poco el riesgo La verdad es que podía Haberlo pensado antes Y no haberme curado Y haber ido con riesgo alto Me encanta la música De esta zona Eso hay que decirlo El aspecto de la ciudad Fijaros Esto era una ciudad Ahora es una puta mazmorra Pero Me gusta la idea De que claro Hay cosas construidas Sobre cosas Esas eran puertas De casas Porque claro Si construyes Bajo tierra Sabes Hay que aprovechar El espacio disponible Y aun así Hay tejados Hay cosas Que no cambian nunca Ah Esto es zona segura Pues oye Mira Voy a guardar la partida Que me acabo De enfrentar a un enemigo No sé si os habéis enterado Que podía haberme matado Perfectamente Y Y bueno Hubiera venido muy bien Sabes Tener un punto De guardar cerquita Para no tener que volver A cruzar la ciudad Pero bueno Como guardamos En el magic hammer La verdad es que Eso me vino muy bien De camino para acá He hecho las mismas cosas Vale Me he vuelto a poner El snake venom Y He ganado El break art De la daga Lo mismo Vale Pero si es verdad Que un par de los caballeros Que he matado Me han dado alguna cosita Más que Que en la otra vez De hecho El de la lanza Me dio su lanza El que estaba En el río En la piedra flotante Esto está cerrado Con la llave de hierro La llave de hierro Os dije que había Una llave de hierro Quiero creer Que por aquí Primero Un chain koi De agane Gana más afinidad A los no muertos Oh Un kudi No la puedo llevar Llevo ocho armas Hostia puta Adentro Todavía no lo puedo trabajar Lo puedo montar Vale Si vamos a un taller Lo podré montar Pero no puedo trabajarlo Como arma aún Esto también está cerrado Con la llave de hierro Muchas cosas están cerradas Con la llave de hierro Por aquí Debería ir por el otro camino Antes de seguir por aquí Porque yo creía Que era por este Pero Ahora ya Creo que no Estaba yo desorientado No es que me conozca La zona Al dedillo Pero si tengo Una vaga idea De como es la planta Del mapa Pues parece que Es un poco espejo Demasiado rápido Fijaos Imaginaos Hacer esto Sin Sin un arma Tan buena Contra ellos Tengo un arma Con treinta y pico De afinidad Contra ellos Y aun así Me aguantan Unas cuantas hostias Venga El pocete Cerrado desde el otro lado No se va a abrir Desde este Que manía tiene la gente Con echar los pestillos Y que modales tiene Ashley De no tumbarlos De una patada Vamos a combatir La magia Con magia Hostia Tiene defensa Tiene mucha defensa Mágica El cabrón Acabo antes así No le tiro el hechizo Si no le voy a matar De una A este igual Hostia puta Es decir A este igual Si lo mataba De una Vale Le he metido Con el dagazo Lo que le iba a meter Con el hechizo Vale Pues hecho bien En venir por aquí Porque esto está cerrado Con adivinadlo La llave de plata No había muchas opciones Era eso O la llave de hierro Vale Pues regresamos Un par de salas Tres salas Cuatro salas Cinco salas Ahí en el medio No recuerdo lo que había Donde voy a haber sacado El arma primero Pero bueno No hay nadie Es una salida Al exterior Y a donde salimos Amigos Pues ya lo he dicho Al exterior Uuuu Nieve No Son luciérnagas de nieve Las llamaremos Vale Snowflies Porque La idea es que Es como Pues eso Una Un tipo de insecto Que hay por aquí Que parece Nieve Pero que Tiene una utilidad Para guiarnos Vale Eso pues Lo hace más Luciérnaga Que mosca Hostia A Samantha Y bien Logras abrirla No El sello La mantiene Bien cerrada ¿Cómo te ha ido a ti? Solo era un taller Siguen en la ciudad Quiero decir Tus hombres ¿A cuántos Hemos perdido? Ah ¿Cómo va la batalla? Dices La ciudad es nuestra Querida Más o menos ¿Cuántos ¿Cuántos han muerto? Tres Quizá cuatro Decenas Decenas Escuadrones Hemos perdido Contacto con algunos Sabremos más Cuando se enfríen Los combates Los muertos Caminan en mayor Número Conforme se Acaba el día Lo sé Caminarán bajo las estrellas Cuando llegue el ocaso ¿Habrías librado esta batalla De otra forma? No es eso Es que Ningún entrenamiento Podría preparar a alguien Para esto ¿Has perdido la calma Samantha? La guerra es cambio Debemos adaptarnos Controla tu miedo No sea que te controle Él a ti Romeo La tropa de Sidney Se ha dado cuenta De nuestra pequeña incursión Y ha invocado A su progenio oscura Para rechazarnos Invocan Pero no pueden Comandar Pronto La verja Que contiene A los demonios En Leamonde Caerá Debemos detener A Sidney Así es Comandante Nisa Tienes la idea Correcta Ahora toca actuar ¿Qué te aflige Samantha? ¿Qué está pensando Sidney? Invocando maldades Que no puede controlar Llena su cáliz Con veneno Y lo saborea Como el vino No pienses En él Samantha Pero lo que hace Desafía El orden De la naturaleza ¿El orden De la naturaleza? Hostia Ese era él Este Riskbreaker Ha hecho esto Maldito sea Nos ha pasado factura Eso del típico Protagonista Que repite Lo que le preguntan Hemos jugado Demasiado Metal Gear Hostia Pero lo que le ha hecho A ella Le afecta A él Los síntomas Se parecen A los del caso 72 Era Hostia tú Tomar prestados Los ojos Y los oídos De otro La clarividencia Si lo prefieres Hay gente Que está afinada A un cierto ritmo Algunos pueden encontrar Un ritmo parecido Y saltar a bordo Tú no eres un caballero De la cruz ¿Uno de los de Sidney Entonces? Los verdaderos Videntes Pueden unirse A alguien Sin importar Su ritmo Pero tú no Aún no Me llamo Rosencrantz Soy un Riskbreaker Igual que tú ¿Qué es esto? El gran señor Leset Me ha enviado A asistirte Vamos a ser Compañeros Una mierda Deberías saber Que los Riskbreakers Siempre trabajan Solos Y un cambio De planes En mitad De la misión Es impensable ¿Y no sabes Nada? Nada sobre Leamonde Mullencamp Sidney Nada en absoluto ¿Y tú sí? Desde luego Tú eres el único Que no La VKP Y el parlamento Lo sabe Y han sabido Sobre los poderes Oscuros Y los muertos Que caminan Simplemente Lo han mantenido En secreto Continúa Guarda las armas No pensábamos Que saldrías Disparado Desde Leamonde Hasta la mansión Así que me han enviado Para ayudarte Se me da mejor La pelea Que a nuestra amiga Inquisidora Quien Francamente Le falta Experiencia De combate ¿Quieres decir Que la VKP Sabía Sobre los poderes Oscuros? Por supuesto Me asignaron A mí La investigación ¿Sabes que Leamonde Es como un manantial? ¿Qué? Un poder Crece en aquellos Que, como tú Han sido tocados Por sus aguas Oscuras Puede que no lo sientas O que no lo entiendas Pero está ahí Convirtiéndote En algo más Que un simple mortal De hecho No hay poder Sin la oscuridad Aunque no es fácil De domar Por ello El parlamento Levantó Una verja Alrededor de las ciudades Del hombre Y soltó A la oscuridad A pastar Leamonde No obstante Tiene lazos fuertes Con la oscuridad Pues Era la ciudad oscura De la antigua Sacerdotisa Kildeana Mullencamp Todo lo que hacía Falta Era forraje Y ellos Vendrían A alimentarse ¿Forraje? No Sí El gran terremoto De hace 25 años Eh Llenó Las despensas De la ciudad Con cadáveres Los espíritus Errantes Aúllan Y tienen hambre Una lucha Por territorio Forjada Desde la oscuridad Y tú El campeón El campeón Del parlamento En mitad De esta batalla Rosencrantz ¿Era eso? Tus palabras Tienen mucho sentido Por favor Amigo mío Solo enuncio La verdad Pero No tienes pruebas Eso Es lo que Debes buscar tú Te mataré La próxima vez Que nos veamos Abandona la ciudad Antes de la caída Del sol Si valoras Tu vida Si vas a entrar En el bosque Sigue las Luciérnagas De nieve Se arremolinan Donde la oscuridad Es más fuerte Y bueno Creo que lo vamos A dejar aquí Porque Esta zona Es interesante Cuando menos Creo que aquí La mayoría De los enemigos Que hay Son bestias Así que Vamos aquí Para el trunch Pero bueno Este bosque Es un maldito Laberinto Por eso Nos han dado La pista De las snowflies Y bueno Pues Ya Ya os lo enseñaré Con detalle En En el próximo Equipo En cuanto En el próximo Capítulo En cuanto veamos El mapa Lo vais a flipar Así que Nada chicos Lamento que la pantalla Del final Vaya a ser La de la carga Pero Espero que os lo hayáis Pasado bien Me hubiera gustado Tener un poco más De tiempo para grabar Pero bueno Es lo que hay Así que Nos vamos a quedar aquí Espero que lo hayáis Disfrutado Que os esté gustando La serie Y nos vemos En el próximo Capítulo De Bagrand Story Aquí en Reddask Hasta entonces Amigos Chao Bye Bye Gracias.